¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la salida del line-up, el día de hoy de Arturo Elpenco Rodríguez, lanzamiento batazo en dirección de Jardín Central. Vamos a ver, el jardinero central se tira por la pelota y captura. La atrapada sensacional de Francisco Hernández. ...poniendo de pie la ovación para Big Sexy. ¡Listo Bartolo! ¡Se impulsa al plato! ¡Concelado de Cantorio el tercero! ¡Acereros gana! ¡Acereros gana! ¡Acereros gana! ¡Bartolo Colón! ¡Juego completo en Liga Mexicana de Béisbol! ¡Acereros gana! ¡6 por 2 a Rieleros de Aguascalientes! ¡La ovación grande, Javier Flores! El pecho norteamericano viene hacia el plato, va el batazo por tercera. Lidi se tiende, tira la primera y completa la... ¡Qué sensacional jugada por eso! ¡Por eso, amigos aficionados! El tercer avance de los Leones es Il Capotituticapi, el hombre que está por la tercera, tremenda atrapada por parte... Reyes para Juan, va el batazo y la pelota va de imparable al jardín de la izquierda. Va doblando por segundo, Beso va a llegar a la artesana. Y tan cerca y tan lejos, amigos, se acabó la esperanza del juego sin Jimny Carrera. Y eso no le quita para nada la gran labor particular que ha hecho David Reyes. Se preparaba el escenario para la campaña del 90. Atrapadón de Guti, se levanta y saca en primera. Gran jugada de Agustín Murillo en la tercera base, tirándose de cabeza sobre la raya. Y metiendo el tiro a la inicial para tener así el tercer avance. Cuelga el cero, Alex Reyes, con gran apoyo defensivo, así con Guti Murillo. Seis completas en el nido verde, los bravos están al frente. Cinco. Cinco. Cinco.